Ha pasado más de un mes desde que se dio a conocer el proyecto de cambio de nombre de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la base trabajadora sigue en incertidumbre. ¿Qué sabemos prácticamente de ese proyecto del cambio de nombre de la universidad? Nada. No ha habido un diálogo ni un llamado por parte de las autoridades universitarias como tal. Sigue la incertidumbre de la no certeza laboral de lo que origina o puede originar el tema jurídico laboral de nuestros trabajadores. Lo que desconcierta el gremio son las acciones que al interior de la UNICACH ya han comenzado a darse. Posibles implicaciones del cambio de denominación. La comunidad universitaria somos todas las que integramos. Desde alumnos, que es la base principal, académicos, obviamente investigadores y la base administrativa, que en este caso represento. Aquí hay algo muy importante. El señor rector, el maestro Juan José Solózano Marcial, menciona que es un proyecto que todavía no está como tal definido. Sin embargo, ¿qué origina todo este hermetismo que ellos tienen? Que dicen por una parte que el proyecto no está definido, pero al interior de la universidad ya se tiene conocimiento y ya están aplicando una nueva estructura por parte de la administración. Y te lo digo así, háblese de nuevas direcciones que crearon, como dirección de relaciones laborales, como la coordinación de órganos de gobierno y de cuerpos colegiados, secretaría de administración y finanzas, jefaturas de departamento, las pasaron a direcciones, como la dirección de recursos materiales y servicios generales y la dirección de recursos humanos. Además de que a todos los trabajadores, en el timbrado de las quincenas, ya les están cambiando el nombre de ascripción. Sin el consentimiento de ellos, sin el consentimiento del sindicato, no han avisado de nada. Entonces, es la parte en donde nosotros decimos, bueno, entonces, ¿qué pasa? Y tampoco hemos sido llamados a una plática, a una mesa de trabajo de lo que involucra este proyecto de cambio de nombre de la universidad. La creación de nuevas áreas o su modificación, así como los cambios de ascripciones, modifican los egresos de la Unicach. El hecho cobra relevancia toda vez que la universidad ha declarado insuficiencia de recursos para pagar derechos a los trabajadores. Sin embargo, este 2022, la institución que encabeza Juan José Solorzano Marcial recibirá 16.670 millones de pesos más que en el 2021, según el presupuesto de egresos publicado en el periódico oficial del Estado. Ante las inconsistencias, los sindicatos no han callado y la disidencia ha generado consecuencias. En efecto, ha habido ya represalias. De hecho, habían trámites y acuerdos que se habían tomado con la rectoría, con la administración, desde un proceso de alrededor de, si no me equivoco, son 12 personas que estaban contratadas a partir de febrero y que ya tenían su pago quincenal en esta primera quincena, no les pagaron. De igual forma, un proceso de escalafón, tiraron el proceso de escalafón, cuando ya había una autorización previa por parte de la administración. Ahí ellos culpan y se agarran por el presupuesto y que prácticamente le avientan la bolita a la Secretaría de Hacienda. Es contradictorio por todo el cambio de estructura que están haciendo y que ya lo están haciendo prácticamente oficial de manera interna, ¿no?, dentro de las áreas centrales de la universidad. Manifestarse en la Unicach tiene consecuencias y la Secretaría General se los hizo saber. Nosotros, hago el comentario, nos manifestamos de forma pacífica en un evento de honoris causa, porque nos enteramos que iba a estar la presencia del señor gobernador. Sin embargo, la Secretaría General, la maestra Magnolia Solís López, pues fue parte como de una amenaza, ¿no?, al mandarme vía WhatsApp, el documento que salió a la luz, tanto en empresa como en el interior de la universidad con los trabajadores, que fue un documento que yo creo que muchas personas vieron, en donde supuestamente menciona ahí, por parte del juzgado especializado en materia laboral, de un desechamiento de la solicitud de reducción contractual, que corroboramos con esto como sindicato, que prácticamente sigue reinando la corrupción. Tal vez tenemos los mismos o los mismos directivos de antes, lamentablemente, ¿no?, porque es un documento que, pues no debería de tener la universidad. Sin embargo, lo tuvo, lo usó para querer, este, pues amenazarnos, tal vez, con la intención de dividir en el interior del sindicato, pero te lo puedo dejar muy en claro, es un tema que se está llevando en los tribunales. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.